Va llegando también compadre a toda la gente que se va a amanecer Que de aquí nos vamos a ir siguiendo con la fiesta compadre Así que vamos también a presentarles una de las grabaciones de Banda La Poderosa compadre Que acabamos de estrenar por ahí a través de las plataformas digitales Un bonito homenaje a todas las tecnobandas A todas las tecnobandas por allá de los años 90 compadre Vamos a complacerles con este temita Se llama Popurrí, Popurrí Tecnobandas Vamos a mandar los saludos, los saludos a mi compa Pelle También compadrito a la gente de San José Ojo, Zarco, Guanajuato Ahí están los saludos compadrito Trasladándonos a los 80, 90 muchachos Popurrí Tecnobandas, esto dice Cerca de la playa, yo conocí a una mujer Me dijo su nombre, oye que bello Isabel Buscábamos juntos, tú eres la chica que soñé Con tus ojos verdes, en tu mirada angelical ¿Quién es? Mi chica ideal, ojos de cristal Deja que ella playa, te logró conquistar Mi chica ideal, mi chica ideal Mi chica ideal, ojos de cristal Deja que en la playa, no podré olvidar Y pasamos mujeres, que son bellas Bellas como la luna ellas Voy a decirte mil palabras de amor Y acariciar todo tu ser Tus rayos rojos besaré con mi ser Muere la gloria, que son él Nada cuesta, no, no hay que esperar Y empezar la magia de amar Quiero oír a tu corazón cantar Y al nacer, placer de amar Voy a entregarte más que usted Y voy a hacerle mucho más mujer Y voy a hacerle mucho más mujer Y la luna que volverá a saber Y voy a hacerle mucho más Lo que es amor vas a saber Vas a suspirar Lo que es un amor pero tú lo vas a saber Vas a suspirar Y amor te voy a estremecer Vas a suspirar Vas a suspirar Aunque vivo solo Vivo muy feliz Porque los recuerdos Viven junto a mí Veo la luna llena Apenas brillar Entre las nubes Con esa intensidad Es la luna llena A la que me recuerda a todo Es la luna llena A la que no se recuerda Y te canto a ti Es la luna llena A la que llena mis tristezas Porque en su imagen Estaba sentado en la barra Y aquí en salón La luz de colores Le daba un ambiente romántico En la pintura pareja bailada Y en la suena banda Tocara una vieja canción Y la pregunté si bailaba Y la pregunté si bailaba Me dijo que no Y vi que sus manos temblaban Cuando intentó Descender el cigarrillo Que se estremecía en sus labios Y al suelo cayó Yo le ofrecí un cigarrillo Y una copa de vino Y vi que sus ojos bonitos Donde llamaban lágrimas Sobió tristemente y me dijo Que no voy tranquilo en el alma Y quiero ver mi decepción Esta noche elevando Pedimos una copa tras otra Hablamos y hablamos de muchas cosas Nos embragábamos de pasiones Locas y nació el amor Nos despedimos al amanecer A la salida de aquel hotel Un beso nos dimos Ni nos prometimos Volvernos a ver Una noche levanta Una noche de barra Una noche de copas Una noche levanta Una noche de barra Una noche loca Era una noche como esta Cuando besé su boca Una noche de banda Y una vieja canción Una noche de banda Una noche de barra Una noche de copas Una noche de banda Una noche de barra Una noche loca Era una noche como esta Cuando besé su boca Una noche de banda 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 Una noche de banda